La Asociación Nacional de Fútbol Sala, en colaboración con ACIDMA, organizan la segunda Supercopa de España de Clubes de Fútbol Sala. El edil de deportes dianense Juan Carlos Ignés ha resaltado la importancia que tiene para la ciudad un evento de estas características. Pensamos desde la concejalía que fue un éxito el año pasado. Encima, el equipo de Edenia fue el que ganó este campeonato de España. En esta edición, que se disputa los días 8 y 9 de diciembre, en el pabellón dianense, participa un total de seis equipos. Veniendo equipos de Zaragoza, Guadalajara, Valladolid, Cuenca y Teruel, junto a nuestros representantes centralzón, que ya se actúa el campeón de España. Y la modalidad es jugarán dos grupos de tres, jugarán todos contra todos, y los campeones lucharán en la final por la Supercopa. Los aficionados a este deporte podrán acudir gratuitamente a todos los partidos. La primera fase se juega el sábado y la gran final será el domingo a las 12 horas.